El cartón está contemplado para hacer el día que va a dar. Está concentrado y lo vamos a hacer en el marco de su plazo. ¿Qué representaría para el equipo después del triunfo obtenido con Santos ligar un posible segundo triunfo? Sería bueno, es lo que estamos buscando, poder empezar a ligar triunfos. Creo que venimos con un buen entrenamiento anímico y es un momento muy bueno para poder ganar, para poder meternos en los objetivos que tenemos que transitar. Entonces, tenemos que hacer una gran partida. Se lo tenemos claro, tenemos que repetir los buenos momentos que vivimos haciendo en los últimos tres juegos del día. Malas consecuencias que hemos tenido en este último juego. Vamos a entender, vuelvo a repetir, Tijuana, Querétaro y Santos con los tres partidos celestes del equipo. en el cual tuvimos más de 30 oportunidades de gol. Y bueno, tenemos siempre ese camino con los jugadores que tenemos. Con esa propuesta, creo que la contundencia va a permanecer o se va a seguir aclarciendo, porque tenemos jugadores que tuvimos después. Muy importante. Quizás la única actuación que parámbra a lo que hicieron contra San Gustavo aquí, contra León, después de que el partido decía, si estamos de vuelta, hoy dices, estoy muy contento con lo que tiene sido el equipo. ¿Qué puede hacer pensar que esta vez ya va a encontrar el equipo consistencia y no solamente un buen resultado? No te lo puedo responder. Realmente porque no adivino el futuro. Lo que sí trabajo para eso, para que el equipo tenga la consistencia del año pasado, del torneo pasado. El sábado de la noche te diré si fuimos capaces de mantener esa... Igual sacando el partido de la CONCACAF, me parece que el último partido del día el equipo fue muy bueno. Entonces, manteniéndose el nivel dentro de los tres partidos, creo que estamos encaminados a poder lograr un objetivo que tenemos que sacrificar. Entonces, en eso estoy tranquilo. Lo que me deja tranquilo es que el equipo ha tenido momentos buenos y momentos malos actualmente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es no tener partidos malos. Porque como no tenemos chance de tener un partido malo, de hacer algo así, complicaríamos mucho nuestra posibilidad de que el partido. Llamamos la atención desde que el sábado secrán los jugadores de jerarquía en el equipo, dentro del banquillo. Hoy más que nunca está claro que el poder que nos presenta más allá. Siempre, sí. Además que nos pasó ahora, fuimos primeros de punta a punta todos los años. El año, las cosas no van a funcionar, entonces jugadores que están trabajando muy bien, que tienen su oportunidad, no hay quien lo va a centrar. Ninguno es imprescindible a la victoria, empezando por un equipo. Entonces, tenemos que entregar cuentas todos los fines de semana, tener una afición y la victoria muy exigente, y las cosas no están en lo que queremos. Entonces, hay que buscar la mejor excepción. ¿Qué parece una buena opinión que se modificó el reglamento de la Copa Libertadores de Loura en la final del vuelo que se podría jugar en el territorio de militares? Me parece un rato de justicia. Yo creo que llegué a la final. Yo creo que llegué a la final. ¿Te parece alguna opinión al regreso de la Copa Libertadores de Loura? No, se le dice a lo mejor. Es una persona que me apreció mucho y ojalá que lo haya bien. Siempre es bienvenido que esta gente está referente dentro del mundo. El otro día, sobre los cambios, mencionaste que era una situación de que tú leíste que esos movimientos sean el mejor equipo que puedas presentar contra Santos y por eso sacrificaste a nosotros. Ahora los mantienes. ¿Es porque esto es un partido parecido al de Santos o porque se ganaron estos jugadores la oportunidad de repetir a menos de las garantías de los discicláticos? Y la pregunta tiene dos respuestas y las respuestas son similares. Se lo ganaron y veo un partido parecido, ¿no? Cuando tengo un contacto muy parecido, un 4-4-2, un 4-2-3-1. Entonces nosotros buscamos tres volantes y dos extremos para ver la cancha y tener el puro interno. Si me ponen dos noves, se me puede complicar un poco más. Puede ser diferente. Veréis, me escuché un partido jugador con una media punta y ni punta. Pero lo veo parecido. Y aunque no haya sido parecido, en este caso quería darle continuidad a los reajugados y lo han hecho bastante bien, ¿no? Entonces, estamos muy cerca, no había tiempo para hacer otra cosa. Y me parece que es también un acto de justicia para los que jugaran un viernes. Turco, buenas tardes. ¿Hubo algún motivo en especial porque estarías decantado por Donald Pao para darle ganar este capital? No, desde el año pasado ha tenido un compromiso muy grande con lo que es todo su cambio en actitud. Entonces, se lo ha ganado. No solamente con la presión dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. No es una cosa para hablar mucho, pero está dando el ejemplo dentro de la cancha, ¿no? Y con eso es suficiente. ¿Cómo se toman los jugadores que no fueron titulares en el partido pasado, Walter Gargano en particular, el que estaba haciendo ahí en las cosas, el no poder volver a esa titularía? Es un tribu, él es un profesional del 100%, así que hablé con él, lo aceptó, son decisiones que estamos tomando. Lo único que tiene que hacer es trabajar, porque sabe que el regreso está buena, la buena energía. No es nada definitiva. No es nada definitivo en esto. Y él lo hace muy bien porque sigue trabajando al 100%. Entonces, lo necesitamos con toda la energía que tiene, porque eso fue muy importante para nosotros. Para mí, la decisión pasa que necesitamos otro tipo de juego, y es una decisión mía. Él la aceptó muy bien. Esa victoria, ese partido, ¿pudo haber sido una solución para los problemas? No, no, me parece que nuestro problema se va a solucionar cuando clase que tiene, ¿no? Y después, ahí va a ponerle otro problema en busca de campeonatos. No problemas, sino que objetivos, ¿no? Entonces, creo que este tiene que ser un punto de partida, esa es la palabra. Un punto de partida para dejar atrás lo que hicimos. Lo bueno que volvemos a dar local, nosotros no estamos arriba hoy porque pasamos tres partidos local, Puebla, Cruzul, y Moret, y Tijuana. Entonces, con esos seis puntos estaríamos entre los primeros tres. Y los tres partidos, uno fallamos dos penales, con Tijuana ganamos muchos goles, y con Puebla vamos ganando, y una decisión, con tiros para atrás. Entonces, todo eso cambiaba. Es un cambio brusco en el programa. Cuando uno mira la tabla y dice, bueno, los tres partidos locales estaría ascendido, entre los tres primeros. Y ahí es donde dejamos nosotros la posibilidad de estar arriba, no en otro lugar. Entonces, para recuperar eso tenemos ganas de distancia. Para recuperar esos lugares que hemos dejado pasar. ¿Todo más? Gracias.